El ex del Atlante, 23 años de este Martín Rea, el toque, en medio campo, Fer Madrigal busca la opción hacia adelante y ya lo hace perfectamente, cuidado con Jefferson Montero, la jugada para Luis Valencia, el servicio a segundo, ¡Palo! ¡Sale Luis García, rebote! ¡Gol! ¡El Quétaro! ¡Gol de los Gallos! Mala salida por parte de Luis García, aprovecha la delantera y ya está ganando el conjunto dirigido por el Pite Altamirano, Juan Carlos Cartagena. No, bueno, mira, vaya situación porque Hernán Cristante trae a Luis García al fútbol de los Diablos Rojos del Toluca en su primera etapa, cuando no tiene una buena temporada el cancerbero de los Diablos, él mismo comenta que necesita un diferente trabajo, que lo va a trabajar de forma diferente y en el primer partido, en el primero, se equivoca García que hoy está tendido en el terreno de juego. No sé si la va a querer revisar a Dalit Maganda, yo no creo que haya razón, porque de entrada el guardameta sale de su casa protectora, que es el área chica, le van a pelear arriba sin ninguna falta, no hay absolutamente nada. Gran servicio el que pone, me parece que es Valencia, con mucha jiribilla y con eso es suficiente para que suelte la pelota el guardameta de García, que me parece ahora sí, ahora sí su puesto está en peligro. Bueno, repito, era lógico que la vaya a revisar Maganda, pero si la revisa y cambia de opinión, estaría en un gravísimo error. Se cumplen los 12 minutos en el estadio de Bencio 10, Toluca parcialmente está cayendo 1 por 0 ante Querétaro. En Refaccionales, el árbol, te hacemos el cambio de aceite con menos de 30 minutos y contamos con centros de servicios LTH certificados. Visítanos, hay uno cerca de ti. Bueno, al parecer lo que están revisando en el VAR es un contacto, así es como lo mencionaba Juan Carlos Cartagena, sobre Luis García, que hace que suelte la pelota y el contrarremate de Javier Ibarra, que dejan la portería totalmente al espacio, llega Ibarra y la mete. A mí me parece que puede ser un choque como tal y hay que recordar que solamente en el área chica es intocable el guardameta, Erick Reducindo. Efectivamente, ese creo que sería el punto que deben de tomar en cuenta y realmente no sé por qué se está tardando muchísimo en revisar, pero solamente en el área chica no lo puedes tocar. Me parece que ahora la salida. Ahora también, o sea, una cosa es que sí lo puedas tocar, pero otra es que no lo puedes tampoco cargar de forma desleal. Vamos a ver qué determina Maganda, Mike, porque ya va para allá. Sí, determina falta, es decir, no cuenta el gol de Javier Ibarra de los Gallos Blancos, así es que el partido está cero por cero después de una revisión por parte del VAR de Adalit Maganda. Determinan que hubo falta sobre el guardameta Luis García y le están salvando la chamba, ¿eh? Sí, coincido, le salvaron la chamba. Sí, sí, o sea, al final, repito, sí, está claro que al guardameta ahí se le puede cargar. Lo que considera, creo yo, Maganda, es que le mueve el brazo y que sobre ese contacto en el brazo es que le zapa la pelota. Sin embargo, híjole, yo no la veo de falta, sinceramente, creo que le está perdonando la vida a Toluca en el arranque del partido. Evidentemente, entonces, habría miles de penales en el área, estás de acuerdo, pero en este caso, al ser la falta del ofensivo, perdón, del defensivo, pues a lo mejor no la marca, ¿no? Pero está claro que es algo similar, hay un ligero testero, testereo, y es lo que el jugador, y la va a revisar. ¿Y sabes qué? Les va a compensar con un penal, estoy casi seguro. Qué mal árbitro, Maganda, ¿eh? Qué malos, Maganda. Sí, definitivamente, bueno, no sabemos acerca de los criterios o los argumentos para decir que en su momento lo destituyeron por un tema de racismo. Obviamente estamos en contra de cualquier acto de discriminación, pero la verdad es que hasta el momento, en 20 minutos, no ha tenido un trabajo muy bueno que digamos, bien lo dice, sí hay un jalón. Hay un jalón. De camiseta por parte de Salinas. Y va a marcar penal. Sí, pero creo que para marcar penal yo no veo tantos argumentos. ¿Cómo la viste, Erick? Híjole, yo creo que sí ese jalón, digo, es una de las faltas, ¿no? Me parece que sí tiene argumentos para marcar el penal, pero así también decíamos en el gol de Querétaro hace unos minutos y no lo marcó. ¿Quién sabe qué criterios carga hoy el acapulqueño? Porque me parece que no tiene muy buen claro. ¡Ah, ya salió el peine! ¡Es de Acapulco! Con razón, mi Redu. Mi Redu, ayúdale. ¡Ayúdale, por favor! ¡Qué mal! Empezó a hacer calor en Toluca. ¡Sí, no! Ya en 20 minutos revisó dos veces el VAR. O sea... Sí, eso es malísimo, ¿eh? ...para jugadas claves, así súper drásticas, ¿no? La verdad es que eso significa y va directo al árbitro. Y mira, ya cuánto llevamos ahí, ya llevamos como un minuto y cacho, y no puede tomar una determinación, ¿eh? ¡Qué tristeza la verdad! ¿Y sabes qué es lo peor, Carta? Que en la jugada que está ahorita revisando, está enfrente de él a jugada. Sí, sí, cierto, sí, toda la razón. O sea, es todavía completamente increíble que no tenga una decisión cuando tiene la jugada enfrente y todavía la está checando en el VAR. Sí, ya rápidamente dejó de revisar. Se va muy cercano del área a Dalit Maganda. Hace la seña del VAR y ¡Penal! ¡Penal para Querétaro! Amables amigos, hay penal favorable. A los gallos blancos después de que se sancionó el tema de un gol que me parecía legítimo para el conjunto de Querétaro. Y Ángel Baltazar Sepúlvera ya se disputa con Kevin Ramírez. El tema de tirar penal, pero bueno, una oportunidad de oro para Querétaro, Juan Carlos Cartagena. Sí, mira, hay un jalón, está claro que Salinas va jaloneando a Fer Madrigal, no como para que caiga como Madrigal se va al piso. Sin embargo, bueno, pues Maganda hace lo suyo. Como bien lo dice Erika, aquí el error, más allá de marcar el penal, porque hay un jalón, está claro, el error es por tener que ir a revisarlo cuando lo tienes enfrente, ¿no? Sepúlver ahora se pelea con Kevin Ramírez y solito se mete más presión, ¿eh? A ver si no lo falla, ojo, García se ataja penales. Se pone sabroso el partido, Miguel. Así es, desde los once pasos, Ángel Sepúlvera de Querétaro contra Luis García, penal para Querétaro. Concentración absoluta por parte de los visitantes viene Baltazar. ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Querétaro! Ángel Sepúlvera, camiseta número quince, como su segundo nombre, Baltazar, llegó el regalo de este pequeño maguito de los Gallos Blancos en enero. Al minuto veinticuatro, Querétaro le está ganando uno por cero a Toluca, Erika Alejandro reduciendo. Sí, hay que sumarle otro error a Maganda. Hay invasión de parte del jugador de Querétaro previo al cobro del penal. Se tendría que haber repetido este disparo porque así lo marca la regla. Sin embargo, nuevamente Maganda está haciendo decisiones mal. De hecho, es lo que está protestando Luis García y también Hernán Cristante. Hay invasión de jugadores de Querétaro al momento del cobro. Le despeja el esférico Javi y al final en el rebote a Kevin. El balón lo alcanza a contactar en la rodilla y sale, pero hacia arriba, hacia afuera del terreno de juego. Pasa la pelota en la pinta de Zambu, queda con Zanina. Se le dio a Kevin para pegarle a Kevin, Kevin, Kevin. ¡Kevin, gol! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Kevin Castañeda, como le gusta, fuera del área! ¡Cobre, terrazo abajo! ¡Lijos de girar! ¡Alcalá tablas dijo el carpintero! ¡Uno por uno! ¡Ultra vez! ¡Patrocinador del gol del diablo! ¡Juega conmigo, Erick Reducindo! La tercera fue la vencida para Kevin. Ha estado en tres ocasiones de peligro del conjunto del Toluca. La primera la manda afuera. La segunda es cuando le rebotan y esta la mete al fondo de la portería del conjunto queretano. Me parece que está haciendo muy bien las cosas, Kevin. Me parece que va a hacer algo. Y lo vuelvo a repetir. La cuestión de la movilidad de Piña Estrada me parece que es clave. Se mueve, se desmarca, hace el hueco por el cual el balón entra en la portería del queretano. Muy bien, por Kevin Castañeda. Ahí está Kevin. Entonces, respondiendo a la confianza que le dan hoy como titular. Joao Plata venía trabajando en esa posición. Está intoxicado el angelito. Y entonces Kevin recibe la oportunidad. No había aparecido. Esa es la realidad. Y la primera con tiempo y espacio lo hace. ¡Cabeceso! ¡Gol del Toluca! ¡Canelo! ¡Canelo con un cabezazo! ¡A paso de Zambueva! ¡Gol! ¡Gol del Toluca! ¡Pedro Alexis Canelo! ¡Después de media hora del cambio de aceite que le hizo refaccionar el árbol! ¡Canelo! ¡Cabezazo con su cabello rubio natural! ¡A paso de Zambuesa de la Sur de Exquisita! ¡Y Canelo con la cien! ¡La manda a dormir a la red! ¡En un abrir y cerrar de ojos! ¡Toluca ya le dio la vuelta dos a uno! ¡Juega conmigo Miguel Rueda! ¡No, no, no, señor Cartagena! ¡El servicio de Rubén Zambuesa es espectacular! ¡De otro nivel como con la mano! ¡Qué manera de mandar el servicio con combas y adentro de pierna zurda al corazón del área! ¡Justo al espacio donde llegó Pedro Alexis Canelo para testarear el esférico! ¡Y vaya, vaya que es un cabezazo muy bueno a contrapié venciendo Ángela Alcalá! ¡Qué manera de regresar por parte de Toluca! Kevin Castañeda, que también me queda claro, del primer gol, estos tiros los ha ensayado en los entrenamientos infinidad de veces y da gusto porque de verdad fue un golazo, bien por Toluca, dos a uno. Sobre la última jugada, la que hablaban sobre la posible falta de salidas, los dos goles que ha recibido hoy Toluca, el que le anularon y el que sí contó, los dos se repiten, ahorita te dejo. ¡Cuidado con esta! La pelota para Toluca, viene mal con la estrada. ¡Gol! ¡Del Toluca! ¡Michael Estrada! ¡El piña camiseta número 13! De frente a largo, solo definiendo entre tres jugadores de Querétaro, llega al área, mano a mano contra Gil Alcalá, cruzado, abajo, nada que hacer para el guardameta, muy cercano al segundo poste, el balón, pega en las redes, al 64, en la bombonera de Toluca, los diablos ganan tres a uno al gallo, Erika Alejandro reduciendo. ¡Qué buena definición de Estrada! ¡Qué mal marcaje del conjunto de Querétaro! Con tres hombres alrededor, ninguno le pudo apretar la marca para evitar el disparo, que al final Estrada lo hace muy bien raso, y al segundo poste, al poste derecho de Gil Alcalá, y está el tres por uno, me parece que ya el Toluca, al menos así esperábamos, estaba obligado a tener un marcador favorable, y ya lo está haciendo, el partido se está colocando a donde lo quiere Hernán Cristán. Es Madrigal, que por todos lados anda, ahora por derecha, la deja para Valencia, se le mueve Kevin Ramírez, Montes en el eje del ataque, les decía, va a tener otra, aquí la tiene Ramírez, Ramírez, Ramírez en el área, se fue cerrando el espacio, y también virtud de Barbieri, que lo fue acomodando, lo fue acomodando, reclamaba en mano, dice Maganda, sí, pero no es punible, no es para sancionarla, a pesar de que Silveira le reclama en una pelota. Me parece que sí. Yo creo que es de penal, y yo sé que revisó otras, le queda claro para el contacto en la mano de William Da Silva, le tendrían que ayudar, échenle la mano. Sí, sí mueve, sí mueve la mano, sí mueve el brazo para obstacalizar el paso de la pelota, me parece que es penal. Está muy abierto de brazos, sí. Ahí viene otro penal, no sé quién ha jugado peor, si Luis García o Adalid Maganda, no sé quién ha tenido peor el partido. Pues se han ayudado, porque hay que recordar que Maganda le ayudó a Luis García en una jugada muy mala, pero nuevamente la posición del árbitro está, o sea, está viendo el balón ahí, o sea, es increíble que tenga que ir al bar a algo que ya vio bien, él dice que no tiene la intención William Da Silva de cometer el penal, pero también es claro cómo mueve el brazo, creo que sí está teniendo un pésimo partido el árbitro. Y es claro también que aún cuando no ha tenido esa intención, obstruye el paso hacia una posibilidad de gol, y la revisa cinco minutos, no hay cuánto lleva ahí, es claro que es un penal Maganda, si se te fue el internet, contrata Ultranet ahora, porque no sé qué le está sucediendo al árbitro del partido, por 269 pesos puedes contratarte, te vendes unas clases virtuales, que te las dé algún árbitro de más jerarquía, y bueno, se doy el teléfono, es más 53 89 20 28 28, contrata ahora mismo Ultranet, para que no se te vaya a la red, como se le está yendo al árbitro, el compromiso, y lo sigue revisando, ¿no? Miguel es increíble, ¿ya qué le ve? O sea, ya es una onda de criterio, ¿ya qué le ve? Sí, no, es terrible lo que está pasando, con el árbitro central del partido, es un penal clarísimo, el compás de los brazos, de William Da Silva, no es para nada natural, ni siquiera es dudosa, como bien lo comentan, no están pegados los brazos, y sigue revisando, ahora el problema, es que ya se cumplen los 90 minutos, cuando la jugada se señaló, desde el prácticamente 87, entonces, son ahí dos, tres minutos perdidos, ¿cómo vas a compensar todo eso? Al final tienes que, por lo menos agregar cinco minutos, por todo lo que se perdió en el partido, con Alecío Torres Dilo, en fin. En las tres que ha revisado el VAR Maganda, se ha tardado alrededor de tres minutos y medio, o sea, nada más para que vean el tiempo que está perdiendo el árbitro, en dos jugadas que tuvo él de frente, o sea, que él tiene ahí de frente la jugada, en esta creo que se está revisando, sí, yo creo que está buscando, tiene que compensar esto, sí, claro, está buscando yo creo la toma, para que se salve, ¿no? Porque no, no, yo realmente, no le encuentro el por qué no está marcando el penal ya ahorita, no es increíble lo de Maganda, pues ya hasta le pusieron otra más, por siquiera le han aventado como tres o cuatro tomas, y en ninguna se da cuenta, además el balón, repito, sí es sin querer lo de William, pero va hacia una zona donde el jugador de Querétaro va a quedar pleno, va a quedar, es más, es de penal y tarjeta amarilla para William, y aquí viene, y aquí viene el árbitro, y vamos a ver con qué nos sale, de este se puede esperar todo, de este, de este, árbitro, de todo, aquí viene y lo vienen tratando de convencerle, no, marcó tiro de esquina, marcó tiro de esquina, no, no, un desastre, desde todo se puede esperar, desde todo se puede esperar, increíble, todos se lo quieren comer vivo, bueno, los de Toluca ya estaban formados para el penal, no, ya, ya, ya lo que hemos visto y con Maganda es increíble, no va a volver a pitar, no va a volver a pitar, y que no le eche la culpa al racismo, no va a volver a pitar por la poca calidad que tiene de su arbitraje, en fin, 92 son historia, 92 minutos, el Toluca se va a llevar sus tres primeros puntos, y les hago la pregunta, ¿de quién es peor el partido, de Maganda o de García, Miguel? A mí me parece que del árbitro, no, de verdad, porque lo de Luis García, bueno, es algo que también se puede evoluir con la técnica, igual lo del árbitro, pero de verdad, es algo evidente lo que pasó con el penal de William Da Silva, es increíble, o sea, es un penal que se ve hasta Saturno, de verdad, no hay ni duda, es increíble que los árbitros tengan ese tipo de criterios, incluyendo este, y que después vaya a decir que se debe su despido, o que no pite a otras razones, a mí me parece que lo del central ya es imperdonable.